¿Hablar así con la voz quebrada? La reconocida y querida actriz Araceli Arámbula se encuentra en una encrucijada en este momento de su vida, pues precisamente la felicidad tocó a su puerta justamente al anunciar su regreso a Televisa a través de la nueva versión de la telenovela La Madrastra, pero sin embargo, por el otro lado ha tenido que lidiar con unas difíciles situaciones que han marcado su vida. Y es que recientemente esta reconocida actriz estuvo dando positivo a la enfermedad que ha afectado al mundo entero, pero además también le ha tocado vivir una difícil pérdida dentro de su familia, pues justamente se dio a conocer la triste noticia de que su padre Manuel Arámbula había perdido la vida. Sin embargo, esta querida actriz ha sido realmente muy hermética con ambas situaciones, y solamente se ha encargado de compartir a través de sus redes sociales promocionales de la telenovela La Madrastra que justamente enmarca su regreso a la televisora de San Ángel. Recordemos que esta reconocida actriz de 47 años es una de las actrices más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, razón por la que en estos días ella se encuentra en la boca de todos, porque muchos esperan con ansias su regreso a San Ángel para disfrutar de su talento y de su belleza. Sin embargo, existe una tercera razón que hace entonces que esta reconocida actriz no se encuentre del todo bien, y es que justamente Araceli Arámbula se encuentra pasando un mal trago debido a las recientes declaraciones que ha hecho una amiga especial de Luis Miguel, quien justamente la ha señalado de ser la responsable de no permitir que el cantante mexicano pueda tener acceso a visitar a sus hijos. La mujer identificada con el nombre de Alessandra Zurek estuvo conversando con el programa Despierta América revelando algunos detalles íntimos de su relación con Luis Miguel, pero también estuvo revelando algunas intimidades con relación a estos hijos que tienen en común Luis Miguel y Araceli, algo que evidentemente a la actriz no le gusta para nada, porque justamente recordemos que ella siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Sin embargo, en las declaraciones de Zurek, ella aseguró que tanto ella como Luis Miguel nunca han hablado de Araceli Arámbula. Yo pienso que él no está con sus hijos porque no quiere. Según entonces lo que estuvo revelando esta amiga íntima de Luis Miguel, asegura entonces que el conocido Sol de México extraña a sus hijos. Yo pienso que ahí hay algo más, que yo no lo puedo decir, porque no lo sé. Pues recordemos que es de conocimiento público que la reconocida actriz Araceli Arámbula le reclama desde hace tiempo una mensualidad correspondiente al mantenimiento de sus hijos. Y que justamente tanto el cantante como la actriz se encuentran actualmente en medio de un juicio. Mucha gente, para muchas personas, él no es una persona cercana. Pero a pesar de estas recientes declaraciones, muchas veces Araceli Arámbula ha estado destacando que Luis Miguel no tiene contacto con sus hijos porque él así lo quiere. Así que luego de estas declaraciones de esta amiga especial de Luis Miguel, nuevamente Araceli Arámbula se ve en el ojo del huracán. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.